Seis jóvenes resultaron ganadores de la beca integral para estudiar en Cenati, que ofreció a Prochicama. Hoy por hoy tenemos seis jóvenes que están trabajando en temas, ahora están estudiando en el Cenati, van a aprender temas sobre mecánica eléctrica, sistemas eléctricos, carpintería metálica, y también estamos viendo un curso para maquinaria pesada, operador de maquinaria pesada. ¿Cómo han sido elegidos? ¿A través de un examen de admisión? ¿Cómo es que ustedes logran dar con ellos? A través de la administración de la Prochicama, que lo preside Erika Aguilera, ella selecciona a los jóvenes a través de sus currículos, se les toma un examen psicotécnico, también un examen lógico-matemático, y se le ven sus actitudes. Entonces, en base a eso hay unos calificativos, y de acuerdo a las vacantes que seleccionan en función a un presupuesto, ya seleccionamos a los ganadores. ¿Ustedes pagan estos estudios completamente, o también lo hacen a través de un convenio interinstitucional? No, 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 todo lo cubre a Prochicama. La Prochicama es un conjunto de la fábrica pesquera que elaboramos, que trabajamos acá en Puerto Malabrigo. ¿Se cubren también gastos como hospedaje, alimentación, o solamente estudios? Solamente son los estudios y la movilidad, creo. Los becados tendrán la oportunidad de estudiar carreras técnicas que les permitan competir en el mercado laboral. Son carreras que a ellos, y por lo que hemos visto, en esta región se necesita, se necesita mucha mano de obra técnica. Y lo importante es que seleccionamos a los jóvenes que tengan esas aptitudes técnicas, para que nosotros que con el apoyo económico lo podamos formar. Nuestro objetivo es formar jóvenes, darles una carrera técnica, descubrir sus habilidades técnicas, darles una herramienta en la cual ellos puedan, más adelante, trabajar por sí solos y mejorar su calidad de vida. Entonces, lo importante es formar a la juventud, y estamos armando paquetes. Basados en la experiencia, los futuros técnicos podrán brindar servicios a las empresas que conforman a Prochicama. Hay fábricas, como nosotros, por ejemplo, mandamos a hacerle trabajos a ellos. Ellos, en sus negocios ya particulares, como tienen ya el título, nos dan algunas tareas, algunos servicios, nos prestan. Pero ellos, cuando están en Trujillo, ya se desarrollan, ya tienen mayor radio de acción. Y tengo entendido que son contratados por otras empresas allá en Trujillo. Entonces, lo importante es que ellos destaquen, que salgan de acá. Ellos también van creciendo. Se benefician ellos, su familia y también Rassuri, porque muchos de ellos también regresan acá y arman su propio negocio. El presidente de Prochicama aprovechó la oportunidad para enviar un saludo a Rassuri por su aniversario. La verdad que estoy muy emocionado, porque yo llevo acá ocho meses en la Prochicama, como presidente de la Prochicama, ya conociendo y descubriendo las bondades de Rassuri. Saludo a toda la población del distrito de Rassuri, que hoy por hoy estamos festejando sus 93 años de aniversario. Y solamente les digo algo, primero siempre hay que ser agradecido con Dios. Y segundo, ya tener fe y valentía, que poco a poco, con el trabajo en equipo y en conjunto de todas las autoridades y el pueblo mismo, vamos a seguir sumando. Porque esto es una carrera sin fin, de nunca acabar. Y hoy, miércoles 9 de mayo, un abrazo muy cariñoso para todos y cada uno de los pobladores del distrito de Rassuri por nuestro aniversario.